Música Estamos muy contentos compartiendo con acá, con alumnos, docentes, graduado de la Facultad de Trabajo Social, la inauguración de su nuevo edificio. Una larga lucha de la Facultad y de la Universidad de más de 20 años, que el Consejo Superior estableció como prioridad el edificio de la Facultad de Trabajo Social. Hoy, gracias a la política del Gobierno Nacional que lleva a cabo con las universidades nacionales, nos permite contar con esta importante obra en beneficio de todos los claustros de esta facultad. Es un largo proceso que, como dije en otras ocasiones, empezó en 1994, con esta idea de poder tener una casa propia. Y sinceramente creo que consagra un momento que tiene que ver también con lo que es el contexto nacional y toda la posibilidad que se ha dado en todo este tiempo de poder concretar aquellos proyectos que durante tanto tiempo se tuvo en mente, tanto institucionalmente, con algunos otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo regional y el desarrollo de nuestra ciudad particularmente y del país en general. La verdad que es un día histórico para la Facultad y para la Universidad Nacional de Entre Ríos y estamos muy, muy contentos de que así sea, que éramos la única facultad que no tenía su propia casa. Así que la verdad que es un día de muchas gratificaciones y de mucha alegría. Nos comunicamos ahora con la querida ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, específicamente con la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque allí ahora se está produciendo la inauguración de la tan esperada sede de la Facultad de Trabajo Social. Bueno, Presidenta, muy feliz, emocionado por lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Paraná. Aquí esta facultad, como usted bien lo decía, de Facultad de Trabajo Social, es la primera unidad académica de trabajo social del país. Cumple 30 años el año que viene y está cumpliendo un sueño porque desde que esta Facultad de Trabajo Social empezó a dictar sus clases, lo hace, lo hacía hasta el día de hoy en el subsuelo de otra facultad. Hoy, está viendo las imágenes, estamos inaugurando este edificio de 3.200 metros cubiertos de superficie que va a albergar a más de 2.100 alumnos. Bueno, emocionado, realmente emocionado, orgulloso de pertenecer a esta dirigencia institucional y política que permitió cumplir sueños como este. Recién le decía a los periodistas de que esta obra se empezó a gestionar ya en el año 92, más de 23 años y bueno, hoy se culmina gracias a Néstor, gracias a Cristina y gracias a los directivos de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también a los trabajadores. De corazón, muchas gracias, yo no sé si queda mucho tiempo, a mí ya me ha escuchado hablar muchísimo, pero está Malena que es la Presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social y si usted le da un minutito, yo quisiera que la salude. Adelante Malena, hola. Yo aparte, quiero agregar, aparte de lo que dijo nuestro gobernador, de todo lo que se ha hecho en este tiempo para las universidades y para el movimiento estudiantil, me parece importantísimo también remarcar que el único proyecto político que realmente habló de cambiar un paradigma, una forma de pensar, hablar de soberanía intelectual fue este, nosotros necesitamos descolonizar nuestra mente para poder defender los intereses que realmente son nuestros intereses y no terminar siéndoles serviles a intereses foráneos. Este es el único proyecto político que lo ha hecho y esto, más allá del dinero, de la infraestructura, de lo que significa, son las bases de que todos los pibes podamos cambiar esa forma de enfrentar. Si hay algo a lo que este gobierno le ha prestado atención es a la educación en todos sus niveles y a la educación superior en particular. O sea, cuando hablamos de infraestructura, en realidad uno siempre imagina edificios, para nosotros es mucho más que eso, es generar espacios en los cuales se puedan desarrollar para que las chicas, los chicos tengan la mejor formación posible. Tiene que ver con una concepción de país que entiende que la educación es un elemento fundamental para la emancipación. Me recuerdo que en los años 90, el Consejo Superior de nuestra universidad dio como prioridad a infraestructura la creación del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud y de trabajo social. Hace tres años tuvimos la oportunidad de inaugurar el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. El año que viene va a comenzar la carrera de Medicina en esa facultad. Hoy inauguramos este edificio emblemático para nuestra universidad porque era la única facultad que no tenía edificio propio. Y estamos iniciando la obra del nuevo edificio de la Facultad de Bromatología en el Polo Educativo de Gualegüechú, junto al municipio, la provincia, la nación. Creo que el proyecto de desarrollo de la Universidad Nacional de Entre Ríos es muy importante. Eso va acompañado de nuevas carreras, de nuevas oportunidades, de proyectos de investigación, de inversión en investigación. Así que estamos muy contentos de eso y esperamos que en los próximos años podamos seguir con esta política nacional que nos beneficie a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!